Amigos y amigas, nos encontramos aquí en el destacamento de la Policía Nacional en el sector de Palandacocha. El nuevo coordinador zonal de la Policía Nacional, Edison Schiebe, está con nosotros para darles a conocer un poco de la llegada del general Fausto Salina acá en la provincia y también conocer un poco la inauguración de este centro de salud. Mi coronel, qué gusto. Sí, gracias. Siempre es un placer para nosotros como institución policial contar con la presencia de los medios de comunicación. Siempre bienvenidos. De igual manera nos acompañó el señor prefecto José Toapanta, que nos hizo la entrega a mi comandante general de un presente valiosísimo para nuestra máxima autoridad, algo cultural que crea en nosotros ese sentimiento de correspondencia y de responsabilidad con la ciudadanía de acá de la provincia del Napa. Muy bien. ¿Vemos que este centro de salud es para atención de los compañeros policiales? Sí, usted conoce que a través del tiempo y de la tarea de policía tenemos múltiples situaciones de salud. Es por eso que ha sido repotenciado este centro de salud para la atención a nuestros policías activos y pasivos también, aquellos que ya están entrando a la tercera edad en donde necesitan un poquito más de atención por parte de los galenos en nuestra provincia. Muy bien. Ahora, el compromiso del coordinador zonal de la Policía Nacional con esta provincia. Siempre estar pendiente, atento y activo con la ciudadanía para lograr que los estándares de seguridad mejoren, que la ciudadanía también nos colabore, porque es una trilogía en donde participamos las autoridades, la policía y la comunidad a la cual nos debemos. Entonces siempre estaremos abiertos para recibir toda la información necesaria que se requiera para reducir la incidencia delincuencial aquí en la provincia. Muchas gracias, mi coronel. Vamos de inmediato. Palabras del general Fausto Salinas y las palabras también del prefecto provincial. Capacidades para enfrentar a la delincuencia con firmeza, con asertividad, con frontalidad. Ese es el trabajo de un policía, cumplir su deber y proteger la naturaleza, librar al ciudadano del delito. Esa es nuestra tarea. Ustedes encárguense de cumplir su deber y aquí tendremos los equipos de trabajo que están comprometidos en darles salud y bienestar. Es por ello que nos alegra declarar, es inaugurado este centro de salud para la salud de los policías, para la salud del servicio pasivo y para la comunidad. A nombre del gobierno provincial de Napo, les damos la cordial bienvenida y nuestro compromiso de seguir luchando por la seguridad como lo estamos haciendo con los compañeros que estuvieron aquí y con los nuevos comandantes también. Nos hemos comprometido en luchar juntos por el bien común, por la paz y la justicia que todos invocamos. Ustedes son bienvenidos al territorio de Napo. Bienvenidos.